Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Jay Austria y te doy la bienvenida y las gracias a ti por haber apretado ese botón de play, por escucharnos y porque estás aquí. Muchísimas gracias. Ya estamos en el mes de marzo. Increíble. Ya llegó por fin y ya faltan 30 días para que sea el festival Tecate Pal Norte. Increíble. Ya estamos a marzo y empieza la cuenta regresiva para que podamos disfrutar de la música y de todo lo que implica estar en el Tecate Pal Norte. Estos tres días por primera vez de festival, de muchas bandas, de mucha música y de estar ahí. Ya no falta nada. Y en esta ocasión en particular tuvimos la oportunidad de ser invitados a la conferencia de prensa digital de los muchachos. Este proyecto que va a estar presentándose en el Tecate Pal Norte. Así que espero disfruten de esta conferencia de prensa virtual, así como lo hice yo y puedan tener un poco de información de lo que se viene con este proyecto de los muchachos. Y puedan estar preparándose para que puedan disfrutar también de este proyecto y otros más. Así que los dejo en la conferencia de prensa digital que fuimos invitados y para que puedan disfrutar de algunas de las respuestas que nos dieron los muchachos. Estamos muy contentos de contar con la presencia de los muchachos Simpson Agüevo, Robot 95 y Go Golden Junk para platicarnos sobre su participación en Tecate Pal Norte que se llevará a cabo el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Preguntan los medios, ¿qué podemos esperar para su próximo show en Tecate Pal Norte? Algo totalmente nuevo en la escena mexicana. Estamos proponiendo un sonido y un concepto también visual diferente. Somos tres artistas que venimos del género del hip hop, nos conocen como raperos, pero creo que arriba del escenario del Tecate Pal Norte van a ver ahí un mix bien interesante con un mariachi detrás y les aseguramos que vamos a poner a bailar a todo el público que esté por ahí. Son tres monstruos de la música hip hop, trap. ¿Qué es lo que consideran que cada uno aporta para que este proyecto sea único y tan exitoso? Fíjate que cada uno de nosotros tiene un propio flow. Yo soy de Hermosillo, Sonora, yo ya traigo mi mero acento. El Go trae su acento de la Ciudad de México y el Kevin de Mexicali. Trae como que cada quien, cada uno de nosotros trae su propio flow. Les llevamos mucho, arriba del escenario se mezcla mucha buena vibra y mucha energía sobre todo con bases y baterías muy fuertes y que van a animar a toda la racita ahí en Monterrey, Nuevo León. Ya nos tocó el año antepasado participar y más o menos ya sabemos de qué va. Y la sorpresa es que nos vamos a estar acompañados de músicos, de música en vivo. Ahora con el nuevo flow que traemos, está muy interesante porque ese viernes 31 de marzo, que es el día que participamos los muchachos, van a participar otros talentos nacionales con los que ya nosotros tenemos canciones que hicimos. Entonces, estamos pensando, estaría muy, muy, darles una sorpresa y salir con invitados de ese mismo día que vamos a participar en el Festival para el Norte este próximo viernes 31 de marzo. No tan justo, ¿por qué llamarle neomariachi? Pues porque justamente estamos tratando de darle un sonido nuevo como al, justo al género de mariachi, hacer nuevos flows sobre, sobre este género, obviamente sin faltarle al respeto y haciéndolo bien. Entonces, pues Neo evidentemente es de nuevo y mariachi es mariachi. Entonces, nuevo mariachi, neomariachi. Me preguntan que si entre los invitados que les gustaría tener en la tarima, podríamos contar con la presencia de Duki o con quién más les gustaría compartir tarima el 31 de marzo. Nos gustaría este próximo 31 de marzo compartir escenario con Birlán García. Tenemos una canción con Birlán García que se llama El Fantasma. Nos gustaría también participar con el Neto Peña de Jalisco. Tenemos una canción también con él en el proyecto de los muchachos. Como comentaba Robot, cada quien también va, nos vamos a dar un espacio para cantar nuestros éxitos y se va a poner muy chilo. Preguntan si podremos escuchar por primera vez en vivo La Canijilla o El Fulano en el Festival Pal Norte. Obviamente, El Fulano y La Canija son los próximos dos sencillos que les comentaba que vienen en camino. Ya les grabamos el video aproximadamente hace dos semanas. Fuimos a Guadalajara, Jalisco, justo a grabar estos dos sencillos. Que creemos y tenemos la fe que van a ser una bomba, dos canciones con todo el sazón de México. Para nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, para nuestros aborinos, nuestras aborinas. Para todas las edades, dos canciones muy bonitas y la respuesta es sí. La van a escuchar en vivo por primera vez en Tecato Pal Norte. Este próximo 17 de marzo, si no me equivoco, vamos a estrenar la canción de El Fulano. Entonces, seguramente vamos a tener tiempo para poder ensayar la canción y cantarla al buen público de Monterrey de Bolívar. Gracias. ¿Qué opinan de que los festivales reúnan a miles de personas con gustos musicales tan diversos? No, pues somos muy afortunados, yo creo, de tener en nuestro país este tipo de festivales que pues estrena a todo tipo de artistas, ¿no? Este, para nuestros fans y para, me atrevo a decir, pues para todo nuestro pueblo. Es algo muy, muy, muy bueno y muy satisfactorio el poder tener a tus artistas favoritos cerca mínimo un día, ¿no? Y al ser parte de eso nos pone muy felices, nos emociona mucho estar en esta edición del Pal Norte presentando este proyecto nuevo y qué mejor que con nuestros fanáticos regios. Ahora preguntan, ¿cómo ven a la escena del rap nacional ahora que los festivales incluyen muchas propuestas del género? Pues que evidentemente nos están abriendo malas puertas justo ahora. Me tocó este fin de semana estar en otro festival y me sorprendió la cantidad de raperos que había en todo tipo de stages. Y entonces, pues bien emocionados porque justo este año, este, se nos ha abierto las puertas a todos los raperos de México y estamos bien felices y obviamente no vamos a desaprovechar esta oportunidad y creo que se va a poner cada vez mejor, cada vez más raperamente este pedo. Preguntan, ¿cuál fue su primera reacción cuando fueron invitados a participar en el Tecate Pal Norte en esta edición? Eh, felicidad total, este, pues sí, felicidad, emocionados. Yo tuve la oportunidad con mi proyecto de Robo 95 estar el año pasado y Simpsons también el antepasado y pues emocionadísimos de regresar ahora con esto totalmente fresco, totalmente nuevo y brincamos, nos emocionamos, nos abrazamos, dijimos, we made it, es hora de presentar esto. Ante todos, emocionadísimos porque ya llega el día. ¿Consideran que participar en Tecate Pal Norte es un escalón importante para su proyecto? Sí, evidentemente sí es una gran plataforma, una gran oportunidad, además que es de los festivales que más nos gustan. El público allá en Monterrey es muy cálido, nos abraza mucho, entonces claro que estamos felices y ojalá nos sigan invitando cada año para poder ir a cantarles. Cada vez es más común ver alguno de tus proyectos en los cárteles de festivales monstruosos. ¿Crees que sea el reflejo de tu consolidación en la escena y qué valor tiene para ti? Sí, es todo el esfuerzo que he tenido a través de mi carrera, gracias a Dios ya son 20 años de carrera. Represento Hermosillo Sonora, represento México y el proyecto de Simpson es tan grande que apenas va empezando, entonces vamos para adelante. ¿Cuáles son sus influencias en cuanto a artista se refiere para la creación del neomariachi y de este estilo tan único que tienen los muchachos? Claramente nuestras referencias es nuestro país, el folclor, nuestra cultura y todos esos monstruos de la música que muchos de nosotros escuchábamos de niños. Muchas veces en el estudio yo ponía a Juan Gabriel, poníamos a Pedro Infante y decíamos mira la sensación que causa escuchar una canción de estos monstruos y como que queríamos lograr algo similar, no musicalmente, sino lograr esa misma vibra al escuchar esa música tan bonita que se creaba antes. Entonces, pues sí nos esperamos mucho en Juan Gabriel, en Pedro Infante, que son dos épocas diferentes, pero artistas que se quedaron bien marcados en México por su forma de interpretar, su forma de escribir. Y pues sí, por ahí le dimos. ¿Cómo pelotean ideas al ser tres cantantes de diferentes backgrounds? Uno sonora, uno mexicali, uno México, ¿cuál es el proceso que utilizan? Muchas veces puede ser escuchar alguna instrumental que ya exista en internet, ahorita ya toda la mano lo tenemos. Puede ser la otra, viendo una interpretación de estos talentos, como comentaba el robot, como Juan Gabriel, como Alejandro Fernández. Incluso visualmente también ver algún video, alguna película en blanco y negro, hasta en la misma calle. Luego uno durmiendo también se vienen las ideas, se escriben en una hoja, se escriben en el celular. Y muchas veces también grabamos melodías en el celular, como audios. Y ya después se le pone letra y se le pone una idea a estas melodías y se ensaya, se compone y entramos en la música. ¿Cuántas canciones tiene su nuevo álbum y con cuál canción es con la que más se identifica a cada uno de ustedes? Este, este álbum va a traer aproximadamente 12 canciones. Y pues yo creo que cada uno, cada uno de nosotros tres se identifica con una diferente. En mi caso, me gusta mucho La Canija, una canción próxima por estrenar. Porque tiene, creo que es la canción que va a mostrar así como un poquito lo que es el neomariachi para nosotros. Como hay un poquito del junte del género que venimos, que es el hip hop y el mariachi. Y pues en mi caso es La Canija. 12 tracks que se vienen con los muchachos en el álbum y atentos con eso. Esta pregunta también es para los tres. Independientemente del proyecto Los Muchachos, ¿a qué artista del line-up de Palnorte les gustaría ver? Les gustaría ver a la Billie, a Neto Peña, como a los nacionales. Como que luego eso ayuda mucho a apoyarnos entre nosotros. Que se sienta que estamos presentes, que no nos abandonamos entre todos. Más a los nacionales que a los extranjeros en mi caso, la verdad. Buenísimo. No sé si Hugo, Kevin. Yo igual que Jorge. ¿Cómo? ¿A quién? Igual que Jorge, digo. A todos. Está chido. Todos, todos, todos. Chachá. Va a estar Karin León. Está viendo el perro. Vacilo. Hugo. Willow. Trueno. Buki. Ryan Castro. Todos, todos. Buenísimo. A eso se va a un festival. A escuchar a todos. Exacto. Exacto. Pues ya para terminar, me gustaría que nos ayudaran para invitar también a tanto a la gente como a los medios de comunicación. Que no se pierdan su participación en Tecate para el Norte. Nosotros somos los muchachos y los queremos invitar. Gracias, medios de por allá de Monterrey, de todo México, este próximo viernes 31 de marzo. El robot. El go. El Simpson a huevo, los muchachos. El muerto, el fulano, la canija. Ya sabes, Kucho. Me explico. Oasis, Bajadí. Emoción. Lágrimas. Manos arriba. México. México. Pues ya lo escucharon. Ya lo escucharon de los chicos, de los muchachos. Nos vemos el próximo 31 de marzo, el 1 de 2 de abril, en Parque Fundidora, para disfrutar de este proyecto y todas las sorpresas que trae Tecate para el Norte. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Ahí te vemos. Ahí tuvieron lo que fue la entrevista en la conferencia de prensa vía digital con los muchachos. Este proyecto que, pues como escucharon, va a haber bastantes sorpresas, va a haber bastante música que disfrutar. Y vaya que este proyecto, pues, se antoja escuchar en vivo con el mariachi, como pudimos escuchar en el neo mariachi. Ahí con estos tres grandes del hip hop, el trap y el rap. Y ya no falta nada nuevamente. Estamos ya en marzo, en 30 días empieza la cuenta regresiva para que podamos disfrutar de estos tres días llenos de música. Sin lugar a dudas, no queremos perder de vista este proyecto de los muchachos, donde vamos a poder disfrutar de varias sorpresas, como pudimos escuchar. Y seguro que la vamos a pasar súper bien al lado de estos muchachos. Así que esto fue todo por hoy en este episodio. Espero lo hayas disfrutado. Espero que empieces ya la planeación. Si vas a estar por allá, por el Pan Norte, cuéntame, déjame saber cómo van estos planes. Si ya tienes los outfits, si ya tienes todo listo, porque ya nuevamente empieza la cuenta regresiva para el festival Pan Norte. Y estoy seguro que la vamos a pasar súper bien. Así que como siempre decimos aquí, pues que siga la música sonando y nos vemos hasta la próxima.